Pero este es el tercer vídeo que hago porque es que tengo problemas No hay el suficiente espacio, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver Jeringuilla Diréis, ¿qué va a hacer el loco este? Antihongos y antibacterias, ¿vale? Es un probiótico a la vez ¿Vale? Porque aquí veis Como pone Tratamiento preventivo ¿Vale? Mantenimiento y tratamiento curativo ¿Qué pasa? Le vamos a meter 0,5 mililitros No le vamos a meter tal cantidad Por la sencilla razón ¿Cómo se ha puesto el bote? Me cago en la masa, ve que me lo dejé mal acerrado Bueno, no pasa nada No pasa nada ¿Vale? Cogeremos pues una cantidad Mínima ¿Vale? Y esto lo que meteremos es No os cortéis El meterlo No hay ningún problema, ¿eh? Metéis ahí Metéis, limpiéis bien la jeringuilla Porque esto no es que se lo vayan a beber los pájaros Pero sí que va a limpiar Sí que va a limpiar bien El tema de la semilla O la semilla trae Porque no es lo mismo Que estén secos en el comedero ¿Vale? No es lo mismo Que estén secos en el comedero A cuando ellos cogen y quitan la cáscara ¿De acuerdo? Bueno, vale Vamos a limpiarnos las manos Vale, ¿qué hacemos con esto? Una cucharita pequeña A ver Cucharita pequeña Vale Ah, vale Lo meneamos bien ¿De acuerdo? Se le echa prebióticos Algo antibacterias ¿Vale? Se le echa bien y se le mueve ¿Lo veis? Se mueve bien Son las 10 de la mañana ¿Vale? Esto lo podré utilizar Realmente esta noche a las 10 O esta tarde Pero bueno Como no hay ningún problema de usarlo Porque por la tarde o noche No van a comer los animalitos Pues vamos a hacer una cosa Lo vamos a usar mañana Así Tal cual Mira el agua ¿Ves? Como empieza a ensuciarse Y el prebiótico Lo dejamos aquí Tengo esto que fregar Porque hemos desayunado Y no he fregado todavía Pero bueno Ahora fregaré ¿Vale? Y esto ya está germinado Hace un par de días Mira el agua que limpia Le echo dos aguas ¿De acuerdo? ¿Lo veis que limpia? Porque esto lo tengo desde ayer Ahora Tema de De que hago yo con esto Os explico Yo Cuando llega Cuando llega la época de cría Por ejemplo Yo mañana Los 5 mixtos que tengo allí Ya los voy a quitar Porque los voy a criar yo ya a mano ¿De acuerdo? Entonces que es esto Os explico Vamos a ver Aquí os dejo Los componentes A ver si en español En español ¿Vale? Esto es en español ¿Vale? Son estabilizadores De la flor intestinal ¿Vale? Probióticos Encinas Digestivas Ácido orgánico Compuesta Científicamente Para un crecimiento Óptimo Alimento completo De cría A mano Para todos los Polluelos De aves En español Gracias.